Bienvenidos a Actualidad de Ciclismo. Van der Poel brinda sus triunfos a su abuelo Paul Lier. Desde que terminó la temporada de carretera y empezó con el ciclo cross, el holandés solo sabe contar por triunfos sus pruebas. Cinco disputadas, cinco vencidas. Parece tocado por una varita como el elegido. Nadie puede con su total y absoluto dominio. Hace poco logró el triunfo de la Copa del Mundo CX celebrada en República Checa. Sin embargo, la carrera de ayer fue un triunfo mucho más complicado que el resto. A su salida desde la parte trasera que le obligó a remontar posiciones, se sumó el fallecimiento esta semana de Raymond, su abuelo. Una gran leyenda del ciclismo. Ni este golpe frenó las ganas de un Van der Poel que, es más, se motivó más, si cabe, para dedicar esa victoria a Pou Pou. Ha salido de inicio a por todas y tan solo ha tenido que asegurar la victoria en la parte final. Ha sacado 40 segundos al segundo clasificado. Lauren Swick. Sagan es un admirador del ciclismo colombiano. Dice, el ciclismo colombiano es muy popular. Hay muchos muy buenos corredores que son muy fuertes, como Bernal, que ganó el Tour de Francia. Estoy feliz de que también Fernando Gaviria esté en el Sagan Fondo como invitado especial. Tengo muy buenos amigos en Colombia. Sagan tuvo pocas palabras al hablar de Nairo Quintana y su paso al equipo francés Arkea Sancic, con el que correrá el Tour de Francia 2020. Lo que nos dice es simplemente, ya veremos, él lo decidió. Además, también se refirió a los nuevos talentos de ciclismo mundial. Habla sobre Egan y Sergio Higuita. Ellos tienen un buen futuro, son jóvenes y fuertes. En carta oficial fechada el 15 de noviembre de 2019 y firmada por la Unión Ciclística Internacional, se notificó al Comité Olímpico de Panamá de su participación por primera vez en ciclismo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos el placer de confirmarle que su Comité Olímpico Nacional tomará parte en el evento ciclístico de carretera y de la categoría masculina élite durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos el placer de confirmarle que su Comité Olímpico Nacional tomará parte en el evento ciclismo de carretera de la categoría masculina élite durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 15 de diciembre se le vence el plazo al Comité Olímpico de Panamá para dar una respuesta sobre su participación. En caso que esta sea afirmativa, el ciclismo se convertirá en la decimotercera disciplina deportiva en la que estará representado el país durante la próxima cita olímpica. Bueno, ahora les vamos a comentar una noticia que sinceramente nos preocupa demasiado a nosotros los amantes del ciclismo. Es increíble que sucedan estas cosas, es increíble el irrespeto que hay sobre nuestra modalidad, sobre lo que amamos, sobre este deporte. Alessandro Di Marchi, ciclista italiano del equipo CCC, vivió un nuevo episodio desagradable encima de la bicicleta. De nuevo, como es habitual, con un coche como protagonista de lo que podía haber sido una gran tragedia. Tal fue el sentimiento de rabia que sintió que publicó en sus redes sociales un largo texto en el que estalla ante este conductor. Les vamos a compartir este texto porque aunque es un poquito extenso, siento que está lleno de sentimientos y de cosas que él tenía que expresar. Estoy harto, literalmente harto con los nervios flor a piel. Todavía me duele la garganta después de gritarle el enésimo conductor durante el enésimo casi accidente en el que he estado involucrado hoy. Salgo de mi casa como cada día y me dirijo al centro de Buja, subiendo la cuesta del Tonino 2. Subo despacio por la derecha sin cruzarme. A mitad de la subida percibo como se acerca un coche y después tengo la sensación de que se está desbordando mi codo y mano izquierda. El coche, un Audi Grandi, me adelanta el triple de mi velocidad y pasa rozándome por escasos centímetros. Repito, centímetros. Tras el suceso, el ciclista se bajó de la bicicleta tras el tremendo susto y por suerte obtuvo la ayuda de un conductor que llegaba por detrás. Perdí el equilibrio y acabé en la carretera y con toda mi voz le grito al conductor. Lo mismo hace el coche que le sigue, un pequeño jit azul que ha visto toda la escena y logra, tras tocar el klatson, que el audio pare. Desde la distancia veo que ambos conductores discuten. Llego donde está el Audi y le grito que ha estado a punto de matarme y me responde. No te he tocado, vete a cagar. Estimado conductor ignorante, guarda bien mi cara que aparece en la foto. Guarda la cara de este al que has estado a punto de matar esta mañana. Porque querido conductor ignorante, si se llega a producir el tócame que me dijiste. En el mejor de los casos me habrías enviado al hospital o a una silla de ruedas. Y en el peor de los casos, a un ataúd. Al final de marcha y lanzó una reflexión a todos los conductores tras los constantes episodios que suceden en las carreteras. Reflexiona, puedes matar a alguien con tu coche. Y no matarás solo a un ciclista, también matarás a un esposo, a una esposa, un padre o una madre, un amigo. Y bueno, creo que esto es más un caso como para reflexionar. Muchos de nosotros somos conductores de automóvil, también de motocicleta y muchas veces como que no somos conscientes de que debemos respetar también el espacio de los ciclistas. Entonces es un llamado más como a la paciencia, a que en realidad en un solo segundo nos podríamos tanto arruinar nuestra vida como la de una persona externa y una cantidad de familias. Entonces mucho cuidado y mucha prudencia y vamos para adelante con este hermoso deporte que de verdad sabemos que todos en este canal amamos. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y comentarnos cuál de estas noticias fue la que más te llamó la atención y el relato de este ciclista que sinceramente a nuestro parecer acá en Netfight fue algo muy emotivo y muy bueno que se difunda, que la gente lea esto para que entienda un poquito de qué es lo que viven los ciclistas.